Música Muy dentro de mi pensamiento Estás a cada momento No lo puedo evitar No sé lo que tú me has dado Si acaso me has embrujao Y hasta me he puesto a pensar Es lo que más me atormenta Es no darme cuenta Que no te puedo alcanzar Mujer hermosa Tan vanidosa Porque eres conmigo así Música 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 Pensando en ti Vivo pensando en ti Pensando en ti Vivo pensando en ti Música 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 Gracias por ver el video.